Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Aquí estamos, nos encontramos ahora con Griflor para hacer la revisión y comparación entre las figuras Masterverse, Classics y ahí está Club Grateful Filmation de este personaje que es el secuaz peludo de la malvada Horda. Vamos entonces a revisar primero la bio de Classics para ver qué es lo que nos dice de este personaje. Bien, aquí tenemos la bio de Classics entonces que nos dice Griflor, la figura feroz con piel. Nombre real, Gurul Gurwark, ese es el nombre real. Originalmente una criatura pacífica del planeta Ungulia, a la temprana edad de 428, dice, Gurwul fue secuestrado por el Imperio de la Horda, que borró sus recuerdos para que sirviera lealmente en sus ejércitos. Renombrado Grislor, viajó con Héctor Kur, que ese es Hordak, a Eternia en busca de Hero. Sus feroces ataques eran tan aterradores que incluso después de ser desterrado a desfondos, junto con su maestro, la leyenda de Grislor perduró, convirtiéndose en un mito contado a los niños pequeños de Eternia. Guardia de la prisión de la Horda, Grislor está listo para desatar sus feroces garras para atacar las fuerzas de Eternia. Ahí tenemos entonces la bio de Plásix. Bueno, la historia, esta historia engarsa muy bien, digamos, con el minicómic, con la historia un poco del minicómic vintage, que justamente se llama la leyenda vive, porque justamente hay una leyenda de que está este monstruo y que en realidad, bueno, ahí, gracias al poder y a la tecnología de Hordak, se hace realidad. Y de ahí aparece entonces Grislor junto con Hordak en Eternia, para aterrar a todos los habitantes de Eternia y tratar de derrotar a He-Man. Bueno, vamos entonces ahora a ver lo que nos dice el texto de la cajita de Club Grayskull. Bien, ahí está la parte posterior de la cajita que viene con la figura de Grislor del Club Grayskull. Y entonces aquí abajito aparece el texto que vamos a leer ahora en base al traductor de Google. Y ahí dice así, con su gran tamaño, temibles colmillos, cuerpo cubierto de piel y naturaleza feroz, Grislor es uno de los miembros más terroríficos de la malvada Hordak. Como guardián de la prisión de Hordak, su trabajo es presidir las terribles mazmorras de la isla de las bestias, proteger a los prisioneros y asegurarse de que las horribles bestias nunca se vayan, aliados, mientras que sus enemigos a menudo encuentran formas simples de burlarlo en la batalla. Ahí tenemos la pequeña reseña de Club Grayskull sobre el personaje. Bien, y finalmente la leyenda entonces de la figura de Grislor en el empaque de Masterverse. No sé, antes de ver un poco el arte ahí, el dibujo muy bien, muy aterrador el personaje. Tiene un casco de un guardián, eterno supongo. Ahí está. Aquí está la parte posterior del empaque de Masterverse, del personaje. Ahí está con su hacha. Ahí viene la web. Aquí están Merman, Faker y E.Z. Y entonces la pequeña leyenda que está ahí arriba, vamos a leerla. Dice Grislor, secuaz peludo de la malvada Horda. Pocos son más temidos en Eteria que la bestia sediente de sangre. Grislor. Capturado y lavado de cerebro por Ordak, Grislor ahora sirve lealmente al líder de la malvada Horda como guardián de Fright Zone, así como también como soldado salvaje para ser desatado en el campo de batalla. Toda esta historia nos narra un personaje feroz, como lo es su apariencia, y después de la batalla. Vamos a ver que sí, en la versión de la Biblia de He-Man para Filmation, lo dice tanto así, pero vamos a ver en un segundo. Bien, aquí tengo la Biblia de He-Chira. Esa es la Biblia de He-Chira en realidad, ¿no es cierto? En 1984. Y aquí ya obviamente estamos hablando de personajes de la Horda que están ya en el contexto de la pinza del pueblo. Bueno, ya no están en Eternia. No luchan contra Himán, luchan contra He-Chira. Y acá está Grislor, entonces, dice, este jabalí manovide tiene dos colmillos como dientes de sable y un cuerpo grande y peludo. Tiene la habilidad y ferocidad de un jabalí salvaje, pero ciertamente no es muy brillante. Grislor es el guardián de la prisión de la Horda, vigilando los terribles calabozos que se encuentran en la Isla de las Bestias. Y en una parte más adelante acá, él iba a hacer como una doble lectura del personaje. Acá se refiere a Grislor en otros términos. Bueno, parecido en realidad, dice, él es un tipo rudo, adulador y con mucho miedo a Horda. Él tiene su cuota de poder contundente, pero es más propenso a huir en una lucha que a entrar en una. O sea, prefiere huir que entrar en la lucha, a menos, por supuesto, que Horda que se lo ordene. Entonces, sí, él luchará como un guerrero para evitar la ira de su amo. O sea, esta es también la idea del terror a su amo o a su virgen, que es Horda. Bueno, antes de entrar a la revisión misma de las figuras, solamente para decir que esto del peludo secuaz de esqueleto, de la Evil Horda, perdón, lo dice aquí su cartón, que es el mismo concepto que tiene el término que usa, digamos, el cartón vintage, por si acaso. Y esta es la versión del Horda que estuvo, digamos, en versión exclusiva, que la dio Matena. Ahí está, esta es la versión exclusiva. Exclusiva, ahí se puede ver. Y que tenía su minicomic también, que ahí está al fondo la zona del terror y módulo. Es más bonito. Y también hablar un poquito de las figuras. Las figuras en versiones 5.5, que son la vintage, que está acá, la tradicional, y mucho más peluas, hay mucho más pelo, hay más densidad, digamos. Y esta es la versión de la de Origins, esta versión exclusiva de Origins, que tiene menos pelo, tiene menos pelo ahí en su... Es más largo, pero no es tan denso quizá el pelaje, el pelito como lo hizo la versión vintage. Ahí se cayó. Así que vamos a proceder, entonces ya sin más cosas, a abrir todos los cartones, todas las cuestiones, y mostrarle la... hacer la comparativa entre las dos figuras. Vamos y volvemos. Pero antes, antes de la figura, quería mostrarle un poquito el minicomic que apareció con el personaje vintage, con el grislo de vintage. Entonces acá tenemos el minicomic que debía ser el primero en el juego. por orden, digamos, de aparición en el que aparece la Horda, en el que aparece Hordak y sus secuaces, en la web 4 de 1985. Grislo de Legend Comes Alive, o sea, la leyenda cobra vida, porque ahí está el apartado, ¿cierto? con Grislo atrapando a Tila. Y claro, él está... en este minicomic aparece como una leyenda, como algo que se narra que existía antiguamente, una bestia que a sus enemigos los atrapaba y qué sé yo, y los destruía. Entonces esto genera mucho susto en Tila, que se ve ahí muy jovencita, muy jovenito, ¿no es cierto? Y ellos van caminando entonces los amigos por un desierto, mientras están contando las historias de terror, y de repente aparece Buzov, que desde el aire ve que hay unas pisadas, unas pisadas grandes, y dice que esto no puede ser de otra cosa que no sea de la bestia de este Grislo, de este monstruo. Vanatar le dice que deje de molestar, que no ande contando, contando tonteras, pero ahí está, aparece, lo mira de otra dimensión, lo mira Grislo, ¿cierto? a este preocupado Buzov, y bueno, le dice que tiene razón, porque efectivamente es efectivamente la bestia que está al acecho, y bueno, ahí entonces le da le da la orden Ordak a Grislo de que vaya a atacar a estas personas, hace mucho calor en este lugar, van a una grieta, ¿no es cierto?, entre las rocas para huir del calor, y aparece entonces Tila, diciendo, tengo que ver una cueva que hay ahí, acá hay una caverna, voy a mirar, y ahí se encuentra con lo terrible que es todos estos huesos, estos esqueletos humanos, ¿no es cierto?, entonces ahí le dice, dice, llegué al cubil secreto de una bestia sedienta de sangre, y ahí viene, ¿no es cierto?, la referencia de Master, que dice acá, ¿no es cierto?, que es una bestia sedienta de sangre, bueno, y efectivamente, ahí es cuando ella está viendo esto, y aparece Grislo, no sé cómo cruza la dimensión, porque, bueno, hay un portal para cruzar la dimensión, él cruza la dimensión, llega a Eternia, ¿no es cierto?, y ataca a los guerreros heroicos, ahí están los tres, ahí está Fisto, Matanz y Busov, los liquida, y finalmente ve a ella, la ve a Evelyn, a Tila, ¿verdad?, entonces va, va tras ella, y ahí está la imagen terrible, cuando él, simplemente, la atrapa, bajo la mirada aterrada de su padre, de Matanz, y, bueno, ya no hay nada que hacer, porque con sus pasos grandes él logra escaparse, y finalmente logra irse a otra dimensión, ahí aparece entonces en la otra dimensión, ahí está Hordak, que la está esperando, y ya Hordak, aquí uno puede deducir que es el primer minicómico, porque aquí él cuenta la historia de Esqueleto, dice que él fue su esbirro, ¿no es cierto?, y que luego lo traicionó y todo, pero le va a encargar de él, ¿no es cierto?, miren acá cómo está Hordak, azul, y con esta armadura de color blanco, más o menos blanco, ¿no es cierto?, bueno, lo azul mantendría, se haría mantenido por filmación, pero esta armadura, se iba a hacer cambiada, y entonces, Tira, él le dice que le cuenta los secretos de Grayskull, Tira le dice que no, y la envía entonces a un calabozo a las mazmorras para ver que cambie de opinión, para que cambie de opinión, y entonces, en cambio en Eternia, sigue los problemas, aquí, Sorcerer se siente lo que está pasando su hija, la preocupación y todo, y entonces He-Man toma a Green Rider, y ahí está el portal, ahí está el portal que los tiene que llevar a esa otra dimensión donde se encuentra Hordak y sus secuaces, ellos intervienen en Eternia, solamente contra He-Man, en esta revista, en este minicómic de Master of the Universe, pero ellos están en otra dimensión, están en otro acto, y ahí entonces, con la nave, con la ayuda seguramente de Sorcerer, ellos traspasan este portal que no podían traspasarlo los otros guerreros heroicos, pero He-Man lo traspasa con su nave, y entonces, todos sus amigos entran a la dimensión, a la zona del terror, realmente, en donde se enfrenta al gigante, a este monstruo, no sé, todavía están peleando, luchando, pero ocurre algo, bueno, algo no muy, muy decente, muy digno, y que bueno, acá le tira la ayuda, cierto, esto que viene con el juego, con esta figura, con este accesorio, este vehículo, para atrapar, para que así, entonces, Fisto y Tila, no es cierto, saben los dos, ahí está, esa, ese escudo, no es cierto, de Tila, la bestia está mirando, y la bestia, se refleja, en el escudo, entonces, cuando se refleja en el escudo, se aterra, de lo horrible que es ella, y miren ustedes ahí, sale arrancando, ese es el final de, de Grislaw, un final poco digno, para el pobre Grislaw, pero, de ese modo, entonces, nuestros amigos, logran, eh, superar este adversario, por el momento, y terminan todos contentos, y felices, esa es básicamente, la historia del minicómic, eh, de Grislaw, Cobra Vida, la leyenda Cobra Vida, así que, ahora sí, entonces, vamos a abrir las cosas, vamos a comenzar, vamos a comenzar, por nuestra figura, Masterverse, para poder, abrirla, así que, ahí, vamos a abrirla, y les digo, entonces, tenemos ahí, la figura, ya liberada, de su empaque, figura Masterverse, de Grislaw, ahí, ya pueden ver ustedes, eh, está muy bien ahí, completamente, me recuerda, obviamente, al Bisman, ¿no es cierto?, por esta, esta cosa de acá, estos pelos, que tiene acá, ¿no es cierto?, se me dejan un poco, aquí, pero quizás, solamente un poco, porque acá tengo, también esta parte, del cuerpo de, de Bisman, también, que venía, una figura, de Masterverse, la segunda edición, acá tengo, la figurita, nunca la puse, no la pongo, porque la verdad, es que no me, no me gusta mucho, la, esa, esa forma, digamos, de la figura, con su, con esto, porque creo que ya, ahí tiene pelo, acá, digamos, como que ponerle más, más, como demasiado accesorio, pero, ahí tiene algún parecido, digamos, lo cierto, es que, bueno, digo, lamentablemente, me hubiera gustado, que Chris Lord, Masterverse, hubiese venido, con este bello, con este pelo, no es cierto, desde, un poco acá, desde la piel, digamos, como lo hicieron, con las versiones, de las versiones, vintage, touch, en que el pelo viene, de la piel, no sé, ahí hay un proceso, que no sé cómo llamarlo, este es bien tupido esto, bien mota, no sé cómo se dice, y también, en menor medida, en la figura de, la exclusiva, ahí de, de Origins, pero acá, la verdad, es que, se produce un tema, bueno, primero, en cuanto a las articulaciones, digamos, bueno, tiene el tema, de que, lamentablemente, es de aquí, además, te ve que, el pie, no se, mueve mucho, hacia adelante, con lo cual, esto dificulta un poquito, que la figura, se ponga de pie, quede mantenida de pie, cuando tú doblas, cuando tú, digamos, flexiona un poco la rodilla, es un poquito complicado, para, ponerlo de pie, ya, eh, pero de todos modos, se puede, eh, eso, ahí tenemos la, la figura, ¿cierto? muy bonita, está muy bien hecho, eso, las botas, no se puede, darle más, más luz, ahí están las botas, muy bonita, está parado, ahí, calzón, los brazos, las manos, digamos, se ve los brazos, bastante largos, las manos, como este, ya habíamos visto, que es esta bestia, que anda asustando, todo, yo creo que, como que dos, dos manos, un poquito, semi empuñadas, creo que no es, empuñadas, creo que no es, no es bueno, pero en este caso, tiene dos manitos, que son accesores, que yo nunca las pesco, las manos accesorias, pero en este caso, sí, porque, está la mano izquierda, que es esta, está muy bien, es como, yo lo encuentro, más, más, más propio de esta figura, como, acá debería estar, para, entonces, como que está agarrando, como que está atacando, está desgarrando, que también lo decía Milton, que él desgarra, para eliminar a sus enemigos, para derrotarlo, y acá la otra, la mano derecha, con el puñal, el puñal, ¿cierto? creo que no, porque en ese caso, esa mano derecha, acá, debiera sostener, o el hacha, o el hacha, básicamente, el hacha, porque, en otro lado, va a ir, este bracito, esta manita, así, abierta, voy a cambiarle, entonces, porque a mí me gusta, más así, este es mi, que me gustó, así que lo voy a dejar, así nomás, ahí se pone, ahí queda con esa, ese como de, atacando así, con la garra, creo que es mejor, último, creo que no creo que lo moleste, para usar, su otro accesorio, que es la ballesta, que está muy bonita, la ballesta, la verdad, está bien, bien bonita, ahí se puede ver, ahí está, debe ser muy bonita, con los colores, verde y rojo, ahí está, muy bueno, aquí está la podemos dejar acá, entonces, a ver si es que se puede ver, ahí, ahí va, no queda, no queda entonces para, no tiene ninguna funcionalidad tampoco, por supuesto, es asignado solamente el adorno, para que pueda atacar a sus enemigos, y bueno, el hacha, el hacha, también como accesorio, ahí está, no sé si viene sucia, o es así, tiene ese efecto, que lo hicieron hacia el repósito, no sé, ahí ustedes verán, si está sucia la mía, o es así, tiene algunas manchitas negras ahí, el símbolo, ordiano, el musélago, y la cabeza, de Oradak, que me imagino, en el centro, muy bien hecha, y bueno, está, esta que es la, la versión, eh, esta que está en la versión de la exclusiva, es más sencilla, un poco más grande de la Máster, a ver si, ahí está, y bueno, vamos a pasar entonces a, a lo que les quiero decir, esta figura, que es, eh, que bueno, esta, este tiene el arnés, que se puede sacar, eh, al sacar el arnés, entonces vamos a sacar el arnés, ahí ya lo hice, así que debe ser fácil, hay que, hay que empujarlo solamente, así como hace atrás, ahí se saca, más fácilmente, pero parece que no me resultó, ahí está, entonces, ahí sacamos su, su pechera, su arnés, con el símbolo ordiano, y entonces, bueno, nos queda, este, bueno, nos damos cuenta que en el fondo, esto parecía ser que es un abrigo que tiene solamente, que no es parte de su cuerpo, de su piembro, que ya, la figura viene ya con este, este vello, este especiesculpido de vello, ¿no es cierto?, en todo el cuerpo, entonces, eh, parece que esto no fuera parte del cuerpo, fuera una cosa que él se pone, lo que claro, como digo, no era la idea, porque la idea era que él tuviera así como que esto, salgiera del cuerpo, digamos, directamente, tuviese algún modo pegado, no sé, pero, que fuera parte del cuerpo, y no así, a mí no me gusta esto, una vez más, hago referencia a lo vintage, ¿no es cierto?, que está acá, y que se respetó, por lo menos en el exclusivo, por lo menos, no le he sacado nunca, nunca le he sacado, nunca le he sacado, ahí está la oportunidad, a ver qué onda, o si no, nunca le he sacado esto, a ver, ahí está, ahora también viene del cuerpo, difícil encontrarle, encontrarle como de dónde viene, así, bueno, pero, bueno, ahí hay una cosa que le pusieron, por lo menos la idea es que viene del cuerpo, el pelo, ¿cierto?, ya está la cabeza, la nación de la tiana, ahí, vamos a ponerla acá, ya está, ya está, entonces, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, que como esta figura, perdón, esta figura, entonces, esto se le puede sacar, entonces, si tú le sacas esto, claro, queda como que, no quiero sacarlo, voy a sacar, voy a sacarlo acá, permiso, ahí sí, ahí se sacó, entonces, sacó la, se abrió, entonces, claro, queda como que, el tema es que, si tiene el vello acá, si acá tiene vello, supone que esto es el peludo, lamentablemente, no es como el otro, desgraciadamente, pero, ¿para qué le ponen esto entonces, si ya tiene pelo, ¿qué representa esto?, no sé, la parte que no me, parece que esto, es parte como que fuera la piel de él, como que fuera bello, digamos, me refiero, parece, pero no, claramente no es el objetivo logrado, la idea era que estuviera pegado al cuerpo, o sea, porque ahí queda la duda, si realmente es una chaqueta que se pone él, o un abrigo que se pone él, o eso es parte de su vello, del vello de la piel, entonces ahí, la verdad es que me produce una cosa, me da, no sé, como que tienen la duda, que es lo que es, finalmente si es parte de una vestimenta, o es parte del vello de su cuerpo, pero claramente, en un caso o en otro, de todo modo, no era la idea ponerlo así, porque no, si es parte de un abrigo para aquí, si tiene el vello ahí, no sé, así, bueno, esa es la parte que no me gustó de la figura de Máster. Bueno, no sé el tema, es el tema que hay con Grislo, la verdad es que, no puedo mentirles, no puedo decirles que está maravilloso, si a mí no me merece esas cosas, digamos, los sabores amargos de la figura, que yo todo lo remito, me refiero a vintage, y ya, ahora más que nunca, me he vuelto a comprar vintage de nueva coleccionada, entonces, he dejado de lado, pero ahora vuelvo, entonces, no quiero ser, no sé que mucho más estar contento con la figura, y está bien, porque, pero yo la verdad es que me, me genera ese problema de, esta chaqueta, ese abrigo que en realidad, no, no termina de, no deja de convencerme, quiero ser sincero con ustedes, así que ahora voy a abrir, la figura de Filmation, para hacer, y la de Clash, para empezar a hacer las comparativas respectivas. Ya, y ahí tenemos entonces la figura de Gritlord, el Club Grayskull, o Filmation, también conocido, no es cierto, ahí podemos verla comparada con, el personaje, el personaje de la caricatura Filmation, bien parecido, bastante parecido a los dos, es que bien, buen trabajo, el de Super 7, me imagino, tenemos que, entonces, ahí está la bota, el símbolo de la horda, está bien, muy bien, entonces tenemos que, voy a bajar un poquito, ahí, para que se vea, un personaje, voy a sacar acá, entonces aquí, el personaje, a ver, se asemeja, bastante, a la, a la caricatura, y ahí está, entonces tenemos que, esto por ejemplo, acá tiene lo bueno, que el zapato, sí, tiene una, movilidad más, más importante, en la suerte acá, lo que vemos, lo que vemos delante, que, entonces eso permite, una mayor, variedad y posibilidad de la figura, tiene buena la, la, entonces acá, igual tiene bueno, ahí la dureza de los tobillos, la manito acá, no sé, justamente tiene esa idea de garra, de que está, más que que está agarrando armas, de que está atacando con su garra, no sé, porque, eso es lo que dice la historia, que él desgarra a sus víctimas, qué sé yo, y entonces, aquí me parece que también es importante decir, que, lo veo como una, cierta semejanza también, el rostro, como que creo que de algún modo, Masterverse, se inspiró un poquito, en esta figura, en el rostro, para el efecto del rostro, para hacerlo como parecido, sino, notó cierta, semejanza, cuando vi, primera vez que vi la figura Masterverse, este se parece al, al Club Grace Collie, me parece que hay cierta semejanza, más que con la idea de un, de un Green Lord acá, de un Green Lord, de origen en este caso, no hay tanto parecido, esto, no es parecido con este, el otro, ni hablar con el otro, este, hay está el otro, que apenas se ve con los pelos, pero, ahí está, su carita, su carita, ahí está, así como es igual, Estas en los tres No tiene tanta aparición Pero sí me parece que acá quizá hay una referencia Al Filmation Bueno, Al Filmation Es muy difícil compararlo Porque como que son dos cosas totalmente distintas A veces no tiene mucho sentido La comparación Pero bueno Es lo que Hay una buena figura Una figura que además no está para nada cara Una figura que esté cara Y esté imposible de conseguir Una figura que se puede conseguir todavía Si ya A buen precio Estados Unidos gira 50 dólares No sé 50 dólares O sea, 60 dólares Un poco más En nuestro lado, en Estados Unidos Así que Ahí también es la obra que es sencilla Como lo hicieron Ahí hicieron un dibujo sencillo De la mujer Esto también Esto como dije Esto es gomita Esto es como una especie de goma O un plástico No sé qué hacer Flexible Acá se pone más dura la cabeza Ahí tiene la parte de atrás El pelo más corto Digamos En comparación con este otro Este tiene un pelito más Un poco más largo Y entonces Acá tenemos la base Como el taparrabos También se puede mover Ahí también Y una buena figura El estilo Filmation Bueno, nos queda entonces Classics Para terminar con esta Esta revisión de la figurita De Grislaw Vamos entonces Sí Me había olvidado de algo El escudo El escudo El escudo Estaba en el suelo Ahí está Acá está el escudo ordiano De el Pero con esta mano El escudo ordiano Del Grislaw Filmation Está Muy bien Grande Bonito Pero no se Afirma así Ahí está Está muy bueno Muy bueno el escudo Está bien hecho Así que ahora sí Vamos a lo de Classics Bueno Aquí está entonces La figura De Grislaw En su empaque Vamos a sacarla Entonces Dice Grislaw La feroz figura Con Bello Con pelo Ahí está Vamos a sacarla Bestia peluda De su cajita Bien Ahí estamos entonces Con el Con el Grislaw Classics Que cuenta entonces Entre sus accesorios Con esta espadita Esta pequeña hacha Que tiene una Una sola hoja Bastante pequeña Comparada con la Con las otras hachas Que ya vimos La hacha de De la exclusiva De Origins Y para que Habla de la hacha De Que tiene En 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 algo debe tener, no sé, es que ese ente tiene un agrilo con espadas acá, si ahora se puso una especie de guerrero del sable, no tengo ni idea pero la verdad es que no entiendo ese concepto no entiendo el concepto, me parece que nada que ver con el personaje pero bueno, alguien quise darle un toque, no sé, distinto luego trae lo más bonito que es, mira, no voy a dejar este otro cinturón no es lo más bonito, es el cinturón que trae acá me imagino que es un cinturón que se pone ahí, pero cuesta que cruce cuesta mucho que cruce, me parece que es innecesario es como para darle un toque más, no sé, como caníbal, no sé, más primitivo o sea, algo así me imagino, no sé si tendría algo que el minicomic no sé si el minicomic tendrá algo que decir ahí, voy a ver ya, ahí está, entonces ya lo vi, no tiene nada el minicomic, nada de esto, nada que ver y también hay un cómic acá atrás, ustedes lo vieron acá dice la horda, pero en realidad no tiene tampoco no aparece el personaje, aparece un solo del personaje cuando le, que más le veo un combo, ese hace atrás no tiene mayor incidencia en la historia del personaje no es que sea la historia de él, sino que solamente la de la horda lo que sí tiene la parte bonita es la ballesta esta es la parte más bonita del accesorio que tiene la figura Classics muy bonita, es como, mira, tiene como una cosa ahí, como una lengua pero es como metálica, así como que si uno ha metalizado bien agresiva ahí se ve, tiene otro color no es como de otro, no es parecido no es parecido, es parecido, es melatonico, el mismo color y es como una especie de goma, pero no es 100% rígida sino que se puede doblar un poquito también y mejor dejarla ahí, no, está muy bien hecho es bonita esta parte vamos a comparar con la Masterverse ahí tenemos la Masterverse ahí tenemos la Masterverse y la Classics es bonita de algo ahí sí ahí sí que se la mandaron, ahora muy bien eso entonces y la figura entonces lo vamos a hacer ahí por lo menos acá se, como digo se dio el trabajo, ¿no es cierto? de poner esta cuestión, la verdad es que no lo entiendo no lo entiendo no, voy a sacar esto no me cuadra esto y esto que usted no sabe, se puede sacar pero no creo que se pueda sacar está firme ahí no, está firme si hay que sacarla por ahí así que no entonces bueno, acá por lo menos se respeta la esencia el personaje que es que el pelo obviamente sea un bello que sale del cuerpo más o menos y no esta cuestión de estar metiendo en una chaqueta para mí por lo menos no me dejó conforme sinceramente vamos a ver la la comparación en nuestro plano digamos ahí tenemos más o menos parecido quizás mejorado lo demás pero es cierto una gota más alta más bonita más brillo es cierto ahí entonces tenemos el pie ambas piernas peluvas típicas articulaciones que tiene Classic y el mástero también aquí tenemos el bracito la diferencia ahí en esa peluza ahí tenemos entonces el arnés el más grande en el caso de Classic con la figura de Orgac muy notoria muy grande ahí la diferencia de Máster es que es más pequeñito ambos tienen su aquí también su su brazalete acá la diferencia quizás lo bueno desde el punto de vista de Máster es que ahora sí viene la este detalle en rojo que en otras veces hemos visto que venía el mismo color negro en el caso de me parece que es Catra y de Catra y de Orgac también Máster viene en negro entonces no se ve la diferencia no se ve la figura no se aprecia mejor pero acá sí se aprecia bien el símbolo ordiano del murciélago y acá también se ve el símbolo en el Classic pero más sencillo parece más pequeño ahí está bueno y además el pelaje ustedes saben el pelaje que para mí deja que ser acá porque no sé si no termina de saber si este es una vestimenta o es parte simula parte del pelo que viene en el cuerpo no lo sé pero Classic por supuesto que mantiene ahí la tradición de que el pelo venga del cuerpo que así se entienda así que ahí están las caras las caras de ambos de ambos dos esta cara por supuesto que tiene más similitud ahora aquí está la versión de la exclusiva de Origins se juntan ahí cuesta dejar los dos se me pareció los colmillos son bien grandes las de la Origins y la Classics ahí está la Classics está muy tapadita muy tapadita una figura muy muy peluda bueno eso es Vintage digo esto es Vintage pero no la Vintage la Vintage con la Classics la Vintage a la izquierda la Vintage a la derecha ahí está bueno siempre se asemeja más a los a los Vintage o las figuras Classics eso sí está bien así que amigos estamos terminando perdón si no me agrada la cuestión pero no puedo mentir no puedo mentir si no me gustó no me gustó así que eso pero bueno es una buena figura en todo caso para poder tenerla ¿cierto? y completarla y seguir completando la familia hordiana la gran familia de la Horda y seguir completando esta serie tan interesante que ha sido Masterverse a veces con aciertos a veces con desaciertos en este caso para mí no me había acertado pero por lo menos ahí está la figura así que vamos a hacer el ordenamiento para la foto final y así terminar esta revisión ahí sí qué linda postal tenemos para terminar entonces esta revisión espectacular de los Griflore así que amigos sin más que decir muchas gracias gracias por todo nos estamos viendo fíjense mucho hasta la próxima oportunidad adiós que me ha hablado de los Griflore Gracias.